Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telam Rock. Esta semana entrevistamos a Daniel Melero, un músico que en los tempranos 80, junto a su banda de entonces, Los Encargados, se convirtió en un pionero de la música tecno en la Argentina. Lo que realmente sucede con Melero y el manejo de las máquinas es un mito. Yo tal vez fui el primero en usarlas, pero nunca las usé de la manera para la que estaban diseñadas. Muchas veces abrí mis sintetizadores y los reconecté sin saber electrónica de otra forma para ver qué pasaba. Tal vez una especie de intrépido ignorante, podríamos decir. A los 12 años fui a estudiar guitarra. Yo ya quería a esa edad ser músico, pero rápidamente vi que no soy una persona que tenga muchas habilidades en el plano motriz, como para saber arpegiar bien, tocar bien. Y me aburría mucho. Lo que no sabía es que en realidad más que un músico era un compositor. Oír muchos discos me llevó a tener información. Y en definitiva la música, en gran medida, como todas las artes, es una pieza de información. Y en un momento esa solución me la ofrecieron las máquinas. El día de Barrox, fue una provocación. Ese día, como sonaba por nosotros, era un verdadero desastre. Y nos tiraron de todo solamente por usar máquinas. La falta del baterista era como un pecado. Pensar que ahora los mismos estadios se llenan con gente que va a ver a D-Jockey, ¿no? Es una actitud situacionista exactamente la que nosotros tuvimos. Y básicamente basada en los principios de lo que es el anarquismo situacionista. Política a la que suscribo yo, particularmente. Soy anarquista. Pero era una implementación que me parece que tiene que ser la que, por situación, sea la conveniente. No era tan importante que nosotros ese día tocáramos música. Sino que se viera esa situación. Fue panfletario. No volverás jamás. No volverás jamás. Respecto de tratar de suavemente, es el día de hoy que hay gente que cree que es de la autoría de Gustavo. Y yo mismo a veces creo eso. Pero, no, la verdad que la canción era una canción que no sé, yo todavía no sé qué misterio hay con esa canción. Sin embargo, Gustavo, lo que lo hace diferente es que desde siempre ha poseído la capacidad de tergiversar lo que estaba instituido. Y a la vez parecer que seguía haciendo lo mismo. No, 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 no. No habría un intento de formalizarme en esa situación. Creo que sería una meta demasiado grande. Se puede pensar cualquier cosa sobre mí, pero mi lugar lo inventé. Y bueno, listo. Después el problema es de los demás. Y ese lugar mío cambia. Y por ahí entonces el factor es el cambio. A mí me da pena la gente famosa. Porque la fama nunca les va a pertenecer. Siempre están viendo si te la pueden quitar o te la dan. El éxito es tuyo. ¿Lo tenés o no lo tenés? Aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día en tu vida Puede empezar hoy La tragedia te puede sorprender Actualmente este artista se encuentra presentando su último trabajo discográfico titulado Disco. Nos vemos en la próxima edición de los especiales TEL & ROCK. Chau. Sonriente Aquí te irás Aquí te irás ¡Suscríbete al canal!